Son los octavos de final de la Euro. El equipo de La Rosa y el deseo de volver a los años dorados. ¡Gol! Enfrente, una selección y millones de sueños. ¡Cántela conmigo! ¡Gol! Por el pase a cuartos de final. Domingo, Inglaterra frente a Eslovaquia. A las 11, 10, centro 8, Pacífico. Por Univision y Tudem.